En las últimas semanas se han presentado episodios violentos que han dejado tres muertos en la localidad. Una de las acciones se presentó el 22 de julio en el sector de La Plazuela, donde fue ultimado un joven. Luego fue atacado un ciudadano en el sector de Buenos Aires el primero de agosto, quien recibió dos impactos de bala en el rostro que acabaron con su vida. A estos hechos se suma la muerte de otra persona en el sector del volcán, quien también fue atacado con arma de fuego. Las autoridades siguen adelantando las respectivas acciones e investigaciones para aclarar estos homicidios. Incluso ya se habría capturado a una persona por el delito por tráfico, fabricación y porte de armas, quien a su vez podría estar vinculado a una de las muertes violentas sucedidas en los últimos 20 días.